algo un poco extraño, no vais a tener esta tendencia solo si su mente de la persona ha abierto esa puerta para que Lucifer haga este trabajo y esto no son bromas, esto pasa vamos a ver ahora algo que también es bastante interesante puede ser que Satanás utilice o Lucifer utilice a estos genios que ya ves que cara nos lo han pintado aquí en la carta ¿quién puede traducir la carta del inglés? para un mejor mañana puede ser que los científicos evidentemente no todos pero algunos de ellos estén trabajando precisamente para estos poderes creando cosas que teóricamente mejoren el mañana y en verdad lo que hagan es todo lo contrario ¿es posible eso? voy a citaros algo ¿conocéis a Martel Bogle? no, supongo que no ahora hablaremos un poco de esto un ocultista, este señor fue uno de los inventores originales de las computadoras IBM ¿os suenan las computadoras IBM, verdad? reclamó que había recibido la inspiración para su código de computadora durante un sueño psíquico que no es nada más que otros trances espirituales del mundo satánico y entonces, pam inventa la IBM computadora y aquí vemos la foto ¿lo conocéis a este señor? el señor Edison ¿sabéis quién es? entre otras cosas experimentó con aparatos, registradores, transmisores telégrafo, teléfono, fonógrafo electricidad con las lámparas incandescentes y los ferrocarriles eléctricos registró más de mil patentes él solito mil patentes de su invención y entre ellas el cinefotoscopio pero ¿sabéis? este señor era un decidido teósofo ¿sabéis qué es la teosofía? ¿os suena de algo la teosofía? doctrina que pretende alcanzar el conocimiento directo de Dios por intuición o iluminación infusas sin necesidad de la razón y la fe ¿y sabéis a qué está íntimamente ligado? a la masonería ¡qué casualidades! y ¿sabéis? líderes de la nueva era del New Age que es una rama más de la masonería y líderes tecnológicos llegaron a decir fijaros los inventores de la computadora Apple ¿conocéis la marca Apple? ¿sí, no? eran ocultistas para demostrar que la computadora tenía una base oculta fijaros que hicieron vamos a verlo aquí tenéis el primer cacharrito Apple ahora se ve un poco despasadillo ¿no? ya veis 1976 esta página es oficial de ellos no es ningún invento la primera máquina de Apple denominada Apple I se vendió por ¿qué cantidad de dinero? 666,66 dólares a ver, no podía ser 123 dólares 1667 no, no 666 el número de la bestia ¿lo recordáis? que aún no hemos entrado en detalle exacto de qué es eso pues bueno y otra cosa curiosa vendieron una cantidad de cifras que sube a 175 unidades ni una más ni una menos sumemos 1 y 7 y 8 y 5 otra vez nos sale 13 y 13 ¿recordáis que era? ¿el número de quién? de Lucifer de ese Mesías falso pues no hacían nada más que demostrar o denotar que ellos precisamente estaban metidos en el mundo oculto y bueno por cierto ¿sabéis el logotipo de Apple cuál es? lo conocéis de sobras ¿no? una manzana mordida por un lado ¿a qué os recuerda? a Danieva ¿verdad? el relato en que en el Edén transgreden pecando contra Dios mordiendo una manzana ¿símbolo de qué? de la rebelión de Satanás de Lucifer contra Dios que pasó a la humanidad pues ese es su símbolo su emblema la rebelión contra Dios y yo no sé si lo sabéis pero supongo que habéis visto algunos de vosotros el código da Vinci la película ¿sí? aquí aparece la publicidad de la película y ¿quién interviene? también ayudando a la peliculita ¿no veis una manzanita aquí? mordida por un lado pues ellos colaboraron también en lo mismo ¿os dais cuenta como todo va ligando con todo el intrínculis masónico una vez más Luciferano? está aquí abajo no sé si lo veis ¿sí? pues ya veis como las cosas aparentemente que no tienen nada que ver cuando empiezas a tirar del hilo nos va llevando siempre a lo mismo el desarrollador del proceso xerográfico que son las fotocopias acreditó su invención también a un sueño psíquico la marca Xerox fue la primera en hacer fotocopias pues este señor también lo inventó precisamente porque estaba puesto en lo mismo y la autora de la nueva era Alice Bailey revela que la bomba atómica emergió de un primer rayo de Aishram un demonio que trabajaba en conjunto con un quinto grupo científicos que trabajaban para el gobierno estadounidense que cosas descubrimientos que han sido brutales ya veis en manos de quien pero solo hacen esto fijaros también antes decías tú algo centro para el control de qué de las enfermedades entonces controlan enfermedades o las sueltan las enfermedades recordemos que aquí aparecen siempre cosas que ellos utilizan para crear el mal precisamente hay una carta que te mostraste que hablaba del control de la población si 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 claro la reducción de la población reducción de la población porque tienen previsto que millones de personas sean sacrificadas de este mundo ahora vamos a ir viendo distintos modos en que precisamente actúan ellos y veréis como encaja con las profecías que iremos mostrando ¿no? ¿puedes clic ángel? centro para control de la enfermedad como su acción el CDC puede suministrar el alivio a una posición devastada cada vez que se juega si el CDC hace un ataque directo puede destruir un lugar esto puede usar la guerra biológica y conseguir un más 15 todo esto forma parte del juego la explicación de cómo funciona este juego pues ¿qué quiere decir? que pueden controlar una enfermedad pero cuidado que pueden hacer un ataque directo también ellos a través de esto es curioso y a nosotros solo se nos vende una imagen buena de las cosas pero la otra cara aquí va apareciendo iremos viendo un poco ahora todo esto vamos a ver un texto también profético Mateo 24 versículo 7 la segunda parte de este texto bueno vamos a verlo entero dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá que pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares pestes de epidemias la traducción sería la misma ¿no? y todo esto pasa porque sí o también viene provocado por este lucifer a través de estos agentes que utiliza fijaros también en este par de escritos de Helen White bueno aquí también vemos la carta que aparece epidemias ¿veis? que lo utilizan ellos Satanás está obrando en la atmósfera la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas de nuestra vida actual y eterna ¿este escrito cuando fue hecho? fijaros en la fecha 1890 y decía que Satanás iría envenenando la atmósfera ¿en esos tiempos era posible? ¿en 1890? poca cosa se podría hacer comparado con lo que se puede hacer ahora ¿esta señora lo acertó porque sí? pero la revolución inyección ¿en qué año empezó? y se alargaba un porterío de la atmósfera sí pero claro ahí está empezaba la cuestión pero ahora no pasa mucha más cosa y que se atribuye a cosas que a veces nada tienen que ver con el verdadero asunto y ahora vamos a ir viendo también otra cita que dice Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos aquí parece ser que según las profecías dicen que Dios no va a impedir que esto suceda y está pasando ¿no? tenemos pruebas cada día de que esto está pasando así vamos a ver más cosas aumentarán las hambrunas las pestilencias barrerán a miles dice esta señora a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios ¿qué quiere decir esto? que se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios pues que quizás si Dios dejara más las cosas sería el caos total ¿entendéis? de lo que se extrae de aquí vamos a ver otra toma fijaros en esta otra carta hambres no borde mundial arriba las hambres ¿de qué vienen? pues vienen provocadas básicamente por las guerras ¿os recordáis el texto que antes hemos enseñado de Mateo 24 7 que dice se levantará nación contra nación y reino contra reino quiere decir guerras ¿no? ¿y qué provoca todo esto? pues hambres pero las hambres también se provocan por otras circunstancias que ya iremos viendo ¿por qué será? ¿por qué será? vamos a terremotos ¿cómo? a ver ¿qué estamos diciendo? ¿que los terremotos también son provocados por esta gente? evidentemente no todos porque terremotos ha habido toda la vida ¿o no ha habido toda la vida terremotos? pues claro que sí pero puede ser que alguien pueda provocar terremotos o es una chorrada escuchaba que Rusia tenía una ¿te suena de algo esto? vamos a ver una cosilla de estas entonces aquí fijaros en esta otra carta ¿qué pone? ¿proyector de qué? terremotos terremotos hacen un dibujito de una máquina que emite unas ondas hacia el suelo y ya veis iglesias que se parten que quiere decir que el terremoto se produce ¿existe algo de esto? ¿o es una invención? y ya está pues yo no sé si si lo sabéis pero durante este mes de mayo por la tarde se divulgó un documental donde se mostraban unas imágenes muy interesantes se hablaba de un artilugio que había tenido el gobierno soviético en los años 70 y se muestran las imágenes de cómo en una furgoneta de esas de los años 70 llevaban un cierto aparato que parece que de arriba se veían como si fueran unas ruedas nada más pero que iban proyectando algo y se creaban terremotos que la cámara los filmaba pero terremotos muy serios que hasta tenían que salir por patas como podían y estos son documentales de la época del gobierno soviético no son bromas y se metió por televisión pero ¿qué pasó con las repúblicas soviéticas? cayó el comunismo se desmembrenó todo y la economía rusa general soviética se fue a la debacle y entonces apareció un gobierno que fue rápidamente a comprar el aparatito Estados Unidos y sabéis curiosamente de la máquina nunca más se ha sabido nada solo se sabe que los rusos dijeron que jamás jamás quisieron hacer una prueba sobre las placas tectónicas porque la hecatombe hubiese sido increíble y ellos no quisieron hacerlo nunca pero yo no sé si lo sabéis desde que Estados Unidos compró la máquina de la máquina nunca más se ha oído hablar pero de lo que sí se ha oído hablar y cada vez más es de la cantidad de terremotos que van subiendo como churros y con mucha intensidad ¿será una casualidad? según parece ser no es tanta casualidad vamos a ver otra carta bueno por cierto hay también un informe que habla de cómo los terremotos curiosamente muchas veces coinciden con explosiones nucleares de pruebas que se han hecho y en cambio claro nosotros solo vemos ha habido terremoto en tal sitio qué cosas ¿eh? ¿y esta carta? ¿qué es esta carta? una ola gigante ¿no? esto es un tsunami ¿un tsunami? fijaros ¿veis? el triangulito puesto aquí una ola enorme sobre una costa un edificio muy alto ¿ha habido algún tsunami últimamente? ¿o no ha habido algún tsunami últimamente? ¿y el que pasó en Indonesia en la famosa zona que quedó tan arrasada ¿ha sido una casualidad eso? pasó por fuerzas de la naturaleza